Una emergencia anunciada. Así la catalogan los pobladores de los municipios como Guaranda y Mahahual y se han visto afectados por el reciente aumento del nivel de las aguas producto de las lluvias en el interior del país, tal como lo podemos observar en este video aficionado, donde se ve la fuerza del agua que irrumpe por el interior de esta vivienda ubicada en el casco urbano del municipio de Guaranda. La situación parece encrudecerse cada vez más debido a que las poblaciones de departamentos como Bolívar y Antioquia también han resultado inundadas. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos visitó el pasado fin de semana el municipio de Achí, Bolívar, donde se comprometió a traer inversiones cercanas a los 15 mil millones de pesos para esta región, que ha sido fuertemente afectada por la ola invernal. En lo que va corrido del año 2016, la zona corregimental de los municipios de La Mojana, Sucreña, ha sido la principal afectada con las inundaciones. Telenoticias para estar bien informado.